La aparición de Madrid en la historia data del siglo IX, siglo en el que el emir Mohamed 852-886 levanta una fortaleza en el lugar ocupado actualmente por el Palacio Real. La iglesia de San Nicolás de Bari está nombrada en el Fuero de Madrid de 1202 como una de las parroquias de la ciudad. Actualmente es la iglesia más antigua de Madrid. El conjunto arquitectónico de la Casa de los Lujanes es uno de los más antiguos de la ciudad. Si bien casa y torre datan de épocas diferentes, lo cierto es que la torre es del principio del siglo XV y la casa algo después, a finales del mismo siglo. La Casa de la Villa de Madrid es una edificación ubicada en la Plaza de la Villa, que se inauguró en el año 1692. Fue la sede del Ayuntamiento de Madrid desde el siglo XVII hasta el año 2008, en el que se trasladó al Palacio de Comunicaciones. La Casa de la Villa de Madrid. En 1580, tras haber trasladado la corte a Madrid en 1561, Felipe II encargó el proyecto de remodelación de la plaza a Juan de Herrera. La construcción del primer edificio de la Casa de la Panadería comenzaría en 1590 a cargo de Diego Sillero, en el solar de la antigua lonja. En 1617, Felipe III encargó la finalización de las obras a Juan Gómez de Mora, quien concluiría a la plaza en 1619. En 1848, se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Taca, que data de 1616. La plaza mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho y está rodeada de soportales y edificios de tres plantas. La plaza mide 129 metros de ancho y está rodeada de soportales y edificios de tres plantas. Estos jardines fueron construidos en los años 30 del siglo XX tras la proclamación de la Segunda República en el lugar que ocupaban las caballerizas construidas por el arquitecto italiano Francisco Sabatini junto al Palacio Real. Francisco Sabatini junto al Palacio Real. Francisco Sabatini junto al Palacio Real. El Parque Quinta de la Fuente del Berro se encuentra en los terrenos de lo que en principio fue la Quinta de Miraflores encargada por Felipe IV como un nuevo real sitio. En la actualidad ocupa una extensión de más de 13 hectáreas con los jardines Sancho Dávila. Gracias por ver el video. El edificio de la imprenta municipal fue proyectado y construido entre 1931 y 1933 por Francisco Javier Ferraro Yuxiá y Luis Bellido. Lucio Ñoro lo amplió con un solar colindante en 1955. Tiene en funcionamiento cuatro talleres profesionales que continúan prestando servicios de encuadernación, restauración documental y edición a las publicaciones municipales. El de impresión tipográfica donde se componen textos con tipo móvil y se producen con prensas de imprimir. Y los de encuadernación artesanal, encuadernación artística y restauración. Tiene la exposición permanente La Impresión y el libro Una Historia. El museo, ubicado en la casa en la que según cuenta la tradición vivió San Isidro y Santa María de la Cabeza, aquí se encuentra el Pozo del Milagro, muy profundo y está la Capilla de San Isidro y la exposición permanente con restos desde la prehistoria hasta el siglo XVI. La Impresión La Impresión El edificio telefónica diseñado y construido por el arquitecto Ignacio de Cárdenas Pastor entre los años 1926 y 1929 fue uno de los primeros rascatielos erigidos en Europa. La Impresión Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La iglesia de Salmoneo y San Benito. También remodeló... Y... 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 El Convento de las Salesas Reales es un conjunto arquitectónico formado por un convento y palacio y una iglesia. Fue fundado en 1748 por la reina Bárbara de Veracanza para colegio y residencia de jóvenes de la nobleza, siendo enterrado en la iglesia el rey Fernando VI, así como la propia reina. Actualmente la iglesia acoge la parroquia de Santa Bárbara y el resto de la construcción es sede del Tribunal Supremo. La Biblioteca Nacional de España fue fundada por Felipe V a finales de 1711 y abrió sus puertas en marzo de 1712 como Real Biblioteca Pública. Por un privilegio real precedente del actual depósito legal, los impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en España. En 1836 la biblioteca dejó de ser propiedad de la corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación y recibió por primera vez el nombre de Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional de España La construcción de la Gran Vía fue un proyecto que duró varias décadas de principio a fin. Los primeros bocetos datan del año 1862, época en la que se reforma parte del centro histórico madrileño. Pero el diseño final no llegó hasta 1899 cuando los arquitectos José López Salaberry y Francisco Octavio Palacios presentaron el proyecto. Las obras comenzaron finalmente en 1910 y terminaron en 1929. La construcción de la Gran Vía La construcción de la Gran Vía En el segundo tramo nos encontramos el primer rascacielos que tuvo Madrid, el edificio Telefónica en el número 28, la Casa del Libro en el 29, el Teatro Fontalba en el 30 y en el 32 el edificio Madrid-Paris que albergó los almacenes Sepu, Palacio de la Música en el 35 y en el 37 el Cine Avenida, hoy Tienda HM. El Hotel Atlántico en el 31 el Hotel Atlántico en el 31 el Hotel Atlántico en el 38 y el Hotel Atlántico en el número 38 y el Palacio de la Prensa en el número 46. Este tramo denominado el Broadway madrileño por los teatros de musicales que alberga que en otro tiempo fueron cines El edificio Carrión en el número 41 alberga el Cine Capitol En el número 48 el primer edificio del siglo XXI en la Gran Vía El edificio Lope de Vega en los números 53 al 59 albergando un centro comercial, un hotel y un teatro El Cine Rialto en el número 54 y en el 60 el edificio del Banco Hispano de Edificación con una escultura de Víctor Macho rematando el edificio El Cine de Gran Vía en el número 66, el Hotel Memphis en el 74 y el edificio Coliseum en el 78 Ya en la Plaza España destaca el edificio España y la Torre de Madrid, ambos con más de 100 metros Este último, construido en el año 57, fue durante muchos años el edificio más alto de la ciudad hasta la construcción de la Torre Picasso El Cine de Gran Vía en el número 64 alberga el edificio de la Torre de Madrid Gracias por ver el video. El Museo Arqueológico Nacional es una institución pública cuyo objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación rigurosa, atractiva, interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los diferentes pueblos de la actual España, desde la antigüedad hasta épocas recientes, de manera que el conocimiento de su historia les sea útil para analizar y comprender la realidad. El Palacio del Senado se encuentra en la Plaza de la Marina Española. Es un edificio del siglo XVI, antiguo colegio de la Encarnación, de los religiosos Agustinos Calzados, también llamado Colegio de Doña María de Aragó. Era parte del complejo del Real Monasterio de la Encarnación. El colegio fue una de las instituciones más destacadas de la corte madrileña, y su iglesia contenía varias obras maestras de El Greco, hoy en el Museo del Prado. Fue el lugar de reunión de las Cortes Unicamerales. El Estamento de Proceres, previsto en el Estatuto Real de 1834, se reunió de forma provisional en el Casón del Buen Retiro, y pasó a ocupar este edificio desde 1835. El Estamento de Proceres, previsto en el Estatuto Real de la Encarnación. El Estatuto Real de la Encarnación El origen de los Jardines Botánicos se remonta a los huertos y jardines conventuales de la Edad Media, y a los jardines universitarios renacentistas. En la actualidad hay más de 3.000 jardines botánicos en el mundo, cuya principal misión es la de conservación de las plantas, la investigación y la divulgación científica. Muchos de ellos conservan auténticas joyas del mundo vegetal, y son centros de referencia para el estudio de plantas y hongos. Este itinerario pretende mostrar el papel de los jardines en los últimos siglos y en la actualidad. El Estatuto Real de la Encarnación 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 El Estatuto Real de la Encarnación